Después del éxito de la versión cristiana de Despacito, el padre Gabriel Guione redobló la apuesta. Al volver de un retiro espiritual y en la misa de niños del domingo, invitó a todos a cantar y bailar en la puerta de la iglesia de San Francisco en Córdoba. La alegría, el compartir, estar juntos, ser un signo y un gesto de esperanza, ¿no es cierto? Y sobre todo, bueno, llegar con el mensaje, si ustedes escucharon la lectura, el mensaje del Evangelio de un modo que los chicos la puedan entender. El hit de moda fue adaptado a la liturgia cristiana y a pesar de las críticas que recibió, el padre Gabriel sigue sorprendido por la viralización. Su objetivo, dice, es llevar alegría al corazón de los chicos y los jóvenes. No lo hacemos por la repercusión, lo hacemos por los chicos. ¿Y en los chicos qué repercusión se nota? Mirá cómo los ves, están felices y bueno, estamos felices porque ellos están bien y quieren estar cerca de Jesús. Esto se hace siempre en la iglesia, nada más que ahora se viralizó, pero en la iglesia lo hacemos un montón de parroquias en la República Argentina, en la misa con niños, hacen contenidos adaptados, canciones, todo sea para que a los chicos les llegue el mensaje. El apoyo al padre Gabriel llegó desde distintos ámbitos. El obispo de Córdoba convalidó su mensaje y los vecinos de la comunidad de San Francisco apoyaron estas nuevas formas de evangelizar. Es un cambio para la iglesia, pero bueno, a los chicos les llega mucho, participan. Me parece bien, me parece interesante, es una manera de atraer a los chicos a la iglesia y que se sientan más cerca. Espectacular, muy lindo y aparte bueno para la familia. Los chicos se enganchan, la familia, todo y está muy lindo, es muy alegre la misa de acá.